El domingo, viajaremos a los campos de refugiados saharaui y estaremos allí desde el domingo hasta el día 5 de marzo. Llevamos un programa muy apretado de trabajo, donde nos vamos a entrevistar con gobernadores, gobernadoras, con el ministro de salud, vamos a visitar también Daglas y vamos a participar en el Congreso de la Mujer Saharaui. La caravana de este año, el 2019, la estamos coordinando desde toda la caravana de Andalucía, la estamos coordinando desde Linares. No tenemos fecha todavía de cuándo tenemos que llevar las mercancías, los alimentos y los vehículos. Alicante, con lo que nos está dando más tiempo para poder recoger más cosas, más alimentos. También vamos a llevar unos programas, unos proyectos, que es la reparación de la cocina del hospital de Daglas, donde en el último viaje estuvimos visitando y nos enseñaron la situación en la situación que estaba y acogimos el compromiso de llevar un proyecto para repararla, junto con otras provincias, en este concreto es con Granada. Y también vamos a llevar otro proyecto a la reparación de un aula de descapacitados en la huilalla de Auxer, por aproximadamente unos 2.500 euros. Este verano estuvimos en la provincia de Jaén, varios chiquillos discapacitados y estuvo dos meses con nosotros el director, el señor Mohamed Sales, y nos pidió que a veces podríamos buscar un proyecto o una ayuda al proyecto para el desayuno de los niños. Ese proyecto, pues tenemos la satisfacción que lo hemos conseguido y lo vamos a llevar también, lo vamos a entrevistar con él y le vamos a dar entrega de este proyecto. En total, vamos a entregar dos proyectos, uno en Daglas, otro en Auxer y otro en Auxer, pero en la escuela de descapacitados. Como he dicho, también vamos a participar el lunes día 25 a las 10 de la mañana, vamos a participar en el Congreso de la Mujer Trabajadora. Yo voy como en representación de la Asociación Amigos del Sáhara Libre y como miembro de la Federación de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, FANDA. Nos tendremos también que reunir con el presidente de la Médica Luna Roja para coordinar la caravana desde el puerto de Alicante, Orán, Orán, Tindú y participar en el reparto de la comida que se hará una vez que esté allí la caravana. Entonces nosotros vamos a estar presentes cuando entran los camiones con la carga que nos dijeron, con una relación que nos tienen que entregar cada provincia, lo que lleva cada camión y después nosotros lo supervisaremos allí y estaremos presentes como se distribuye esto por la población. El día 26 vamos a participar, yo concretamente y otra gente de Andalucía, pero yo voy a participar en la media maratón del desierto de la arena, la maratón de la arena se llama. Entonces yo voy a andar, media maratón, 21 kilómetros. No sé si seré capaz, yo creo que sí, me he preparado para esto y vamos a participar en la media maratón esta. Hace poco hemos tenido una reunión de la Junta Directiva para el tema de vacaciones en paz y deciros que este año vamos a aumentar el número de niños para este verano. Queremos traer 80 niños y 12 de ellos con discapacidad. Nos están faltando familias y hacemos un llamamiento desde aquí para que la familia que esté interesada pueda venir por aquí o que nos llame por teléfono y le diríamos las condiciones, pero queremos arrancarle al desierto 80 niños. De esos 80 niños, pues en Andalucía hemos aumentado el número, nos han dicho a ver si podemos traer, 1.200 niños más de los que traímos el año pasado. El día 23 de abril, del 23 al 30 de abril, tengo que viajar otra vez a los campamentos con un equipo de urología que lleva 20 años, un equipo de urología de aquí de Jaén, que lleva 20 años visitando los campamentos y haciendo su trabajo, haciendo operaciones y asistiendo a las personas. Entonces queremos, vamos a hacer un acto de reconocimiento del Ministerio de Salud a estos médicos de la provincia de Jaén que llevan 20 años visitando los campamentos. Sabéis que hace muy pocos días la Unión Europea y Marruecos han llegado a un acuerdo sobre el tema de la pesca y bueno, pues creemos que eso nos va a prosperar porque la gente, los letrados, los abogados que llevan este tema con el polisario, bueno, están haciendo los recursos y nos dan buenas perspectivas de que esto nos va a prosperar. Pero también tenemos pensado, ahora cuando vamos de los campamentos, tener una reunión con la cofradía de pescadores de Algeciras y Barbate para explicarle que no es que nosotros le quitamos el trabajo a nadie sino que ese banco sahariano no es de Marruecos y con quien tiene que llegar a un acuerdo y discutirlo es con el Frente Politario. Y entonces vamos a tener esa pequeña reunión. Y también visitaremos los territorios liberados. Hay una parte del Sáhara que está controlada por el Frente Politario y que se le llaman los territorios liberados. Esto está a más de 500 kilómetros de donde vamos nosotros ahora y tenemos que ir allí porque se están construyendo, se están construyendo ya casitas, casas para la gente que está por ahí trabajando y dos hospitales que se construyeron en los años 90 el gobierno vasco. Entonces nosotros vamos a ir allí a ver qué podríamos hacer desde nuestra humilde asociación para ayudarle a esta gente que está trabajando y viviendo allí en los territorios liberados. Me acaban de llamar, bueno me llamaron ayer y ya estamos en marcha porque el día 22 de marzo nos visitará la gobernadora de AUSES y estamos preparando un programa para que visite algún ayuntamiento, la diputación y tenga reuniones con la junta directiva nuestra, con responsables de caravanas, responsables de vacaciones y el equipo de urología antes de que parta para allá, en fin, y estará por aquí prácticamente todo el día 22 y nos acompañará por aquí. El día ya hemos hecho una presentación de dos libros, dos libros en la provincia de Jaén. La hemos presentado en Villargordo, la hemos presentado en Marmolejo y luego tenemos que presentar el Linares, Alcalá y el Nava de San Juan. Este libro, pero concretamente el Linares, será el día 14 en la Casa de la Cultura. El libro que le ha escrito una muchacha que ha viajado mucho a los campamentos y además estaba casado con un zagragui que es de la provincia de Sevilla, se llama Alicia Guisado, que es de Laraj. Y el libro se llama Viaje al Jardín del Desierto. Para el día 7 de abril tenemos ya a la venta una entrada para un concierto en el Teatro Cervantes para ir recuadrando fondos para el proyecto Vacaciones en Paz. Esperamos de que el Linares una vez más se preste con nosotros y bueno, se llene todo el teatro y eso será el día 7, que creo que es domingo a las 12 de la mañana de abril. Y por último, deciros que estamos esperando ya que nos lo manden y que nos lo diga ya el Banco de Alimentos los alimentos para la colonia de Saharaui que tenemos en la zona de Linares y será repartido para los emigrantes saharauis que están por aquí. Y con este plan de trabajo que tenemos ahora pues una vez que vengamos de los campamentos pues la gente que se queda aquí estará trabajando sobre esto y traeremos otro y ya empezaremos a trabajar sobre el tema de Vacaciones en Paz sobre el tema de la urología sobre el tema de los niños y en fin este programa no se para nunca y desgraciadamente lo que nosotros queremos es que esto pues tenga una salida política y si no pasa nada antes de que vengan los niños una comisión de dos o tres personas intentará viajar a Rabal. No sabemos si vamos a tener suerte de que el gobierno de Rabal nos deje entrevistarnos con los saharauis o nos deportarán como tienen costumbre de hacerlo en el mismo aeropuerto pero que nuestra intención es visitar a los saharauis que hay en los territorios ocupados. Y ese es el programa que tenemos y que agradecemos que lo difundáis por toda la provincia de Jaén y fuera.